¿Ya sabes quién llegó? Sé que no olvidaré de esa linda mujer Su recuerdo yo siempre llevaré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirada y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo No, no, no la olvidaré ¡Yo más! ¡Yo más! ¡Yo más! Música Su recuerdo yo siempre dejaré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirar y su forma de ser Porque tanto nos quisimos, porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo Música No, no, no lo olvidaré Música Música Bueno, ahora sí, en serio nos vamos Música